Estoy preparándome para nuevos retos. Estoy preparándome no para enfrentar a mis contrincantes, sino a mí mismo. Esa es, quizás, la batalla más importante del día a día. Mi mayor reto. Porque los límites me los pongo yo mismo. Mientras más me exija, más lejos llegaré. Es mi voluntad. Es mi esfuerzo. No me conformo. Voy a romper mis propias marcas. Sí, soy especial. Soy igual a cualquier deportista.